Buenos días, nosotros somos del normal número 5, General Martín Miguel de Güemes, en el barrio de Barracas. Mi nombre es David Sosa, soy el rector. Mi nombre es Alicia Zavala, soy la vicerrectora. Y estamos para contarles un poco lo que hacemos acá en el normal, cómo estamos trabajando. Una de las características del normal tiene que ver con los espacios de definición institucional, los EDIS que les llamamos, que caracterizan la tarea de la escuela. Nuestros EDIS están atravesados por la educación popular en los terciarios, por el arte, en el nivel medio y en el nivel inicial, también en el nivel primario. Trabajamos articuladamente con las instituciones del barrio. ¿No es cierto? Mucha gente del barrio viene a nuestras escuelas y forma parte de nuestra matrícula. Eso hace que hagamos un trabajo articulado entre todos los niveles. Muchos alumnos del secundario que tienen orientación en educación, después son estudiantes del nivel terciario, y muchos estudiantes del nivel terciario después terminan trabajando en el nivel primario y en el nivel inicial en nuestra escuela. Así que es toda una gran familia de muchos años. Hay muchas personas de mucho tiempo acá en la escuela. Y eso es también una característica de nuestra institución. Yo lo que podría agregar, y no quiero dejar de decir esto, tiene que ver con la historia de la Escuela Normal 5 y su primera rectora, Plotilde Guillén de Rezano, que desde el punto de vista de la educación ha sido pionera, con su proyecto de escuela activa, un proyecto que a lo largo de los años la escuela ha tratado de mantener a través del paso del tiempo, con sus diferentes, digamos, con algunas modificaciones propias del cambio societal, pero tratamos de sostenerlo. Nuestra escuela es pionera en proyectos que tienen que ver con innovación, y además fue pionera en lo que tiene que ver con derechos humanos, la enseñanza de los derechos humanos transversalmente en la escuela, y un tema de la memoria.